Del 27 de agosto al 3 de septiembre, el Instituto Municipal de la Juventud desarrollará el Festival de los Jóvenes Mazatlán 2016. Ese festival tiene como objetivo crear espacios para que la juventud mazatleca tenga la oportunidad de mostrar sus capacidades y aptitudes en diferentes áreas deportivas y artísticas, además de brindarles un ambiente agradable en el cual puedan divertirse sanamente. El Ayuntamiento de Mazatlán a través del INJU realizará por tercera ocasión el Festival de la Juventud Mazatlán edición 2016, donde se estima tener una participación promedio de 1.500 jóvenes. En rueda de prensa realizada esta semana, el presidente municipal Carlos Felton y el director de la paramunicipal, Reinaldo González, dieron a conocer las actividades programadas a efectuar durante el festival. Por su parte, el director del INJU dijo que prácticamente todos los sectores juveniles se verán beneficiados. Es algo elemental para que los jóvenes se puedan dar cuenta de las oportunidades que tienen de participar. Ahorita es un abanico muy amplio, ahorita le vamos a dar a conocer las actividades para que vean que prácticamente van a quedar todos los sectores de los jóvenes, tanto deportivos como artísticos, en este Festival de la Juventud. Con las actividades, son 11 actividades, ya lo mencionaba nuestro presidente, el año pasado fueron alrededor de 7, hoy tendremos 11, quiere decir que el abanico es más amplio para darle oportunidad a los jóvenes mazatelecos para que de alguna manera puedan realizar el talento que ellos tienen. Se dio a conocer que del 2014 al 2016, esas actividades han aumentado tanto el número de eventos como en participantes. La sede principal del Festival de la Juventud será el Parque Lineal. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a las oficinas del INJU Mazatlán al teléfono 915-8034 o bien a través de sus redes sociales como INJU Mazatlán.